¡Suscríbete! 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 ¿Son caulas? ¡Son celdas! Los soldados las tenían en Boston. Gracias. 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 Eli, ¿qué hay de esto? Dina, ayúdame a subir. Ok. Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. No. 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 La base se revena. Es algo... Ese sí es un generador. ¡Gracias! 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 ¡Claro que no abre! Hmm... Bien... ¿Cómo te doy energía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Mierda! Bien. ¡Heli! ¡Heli! ¡Por aquí! Hola. ¿Todo en orden? ¿Qué fue eso? Ya abrí la puerta. Tengo que resolver esto ahora. Bueno, confiamos en ti. Gracias. ¡Ah! 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 Falta energía. Falta energía. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ahí vamos. Sin combustible. Maldito sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Bien, estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? ¿Dónde estamos? Yo diría que estamos aquí. Ah, perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Ah, supongo que los militares bombardearon este lugar. ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban. En manos de los infectados. O de los rebeldes. ¿Ves? ¿O por eso? Bueno. Usualmente funcionaban. ¿Contrainfectados o rebeldes? Ambos. Mierda. Mierda. Creemos. Tuviste suerte de no hacer a mí hacerse. No empiezo a dar cuenta de eso. Seguro me habría vuelto de uno de esos tontos soldados. Imposible. Doctor. Oye, creo que encontré el juzgado. ¿Cómo lo sabes? Oye, ¿ves ese letrero de ahí? ¿En el edificio que dice juzgado? Bueno, buen trabajo, detective. ¿De qué estabas hablando? Sí, sí. No te veo recibiendo órdenes de nadie. Sí. Tienes razón. Debo decir, esperaba que esta zona de cuarentena fuera más... ...movida. Sí. Quizá todos se esconden en el Cerevena. ¿Y bien? ¿Cuántos lobos crees que haya? Bien. Al menos ocho. Si tenemos suerte, no habrá más. Estaremos bien. Hay que estar alerta. Aprovisionarnos. 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 Diablos. 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 Eli, creo que Shimmer está enferma. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Llego a sentirse mal. Ay, madre. Vamos, esa fue buena. Vamos, esa fue buena. Vamos, esa fue buena. Lo estoy marcando. Vamos, esa fue buena. Parece que ya no hay nada más aquí. Hace tiempo no veía algo así. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Quizá valga la pena revisar. Quizá valga la pena revisar. Diablos. Diablos. Es muy bueno. Quizá valga la pena revisar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue eso? Nada. Bueno, ese nada suena lindo. ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Oye. Mira esto. Oh, wow. Un ritmo interesante. Perdón. Es talento innato. Admítelo. ¿Qué te amo? Lo que sea. Empecemos una banda. ¿Qué tal? ¿Fanática? ¿Tú qué? Oh, ok. Al parecer las bandas tenían fanáticos que lo seguían a todos lados. ¿Eso no es lo que soy ya? Ah. Ah, supongo. Ajá. No creo que haya nada más aquí. ¿Qué? Ese edificio tiene algo que parece un domo. Sí, tienes razón. Ya está en el mapa. Dice reparto de comida. En Boston, hacíamos filas larguísimas. Y estaba horrible. Me volvería loca. Algunos lo hicieron. Vamos, busquemos una entrada. Distribución de combustible. Aquí vamos. ¡Guau! Pedra sí que aseguró este lugar. Boston siempre necesitaba comida. El hambre te desespera. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Bien, ahora. Mierda. Infectados. Atención. ¡Cuidado! 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 Creo que eran todos. Creo que por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez no llegara aún hasta aquí. Tal vez. Busquemos el combustible. Busquemos el combustible. Aplausos. 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 Oye, Ellie. Este lugar es una sinagoga. Muy bien. El cerrojo está del otro lado. Encontré el combustible. Ahora solo debemos regresar. Ok. 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 ¿Aquí vamos? Ah, maldita sea. Oye, esa boca. Estamos en un centro. Está vacío. Qué mal. ¿Y ahora qué? Probemos en el garaje del juzgado. Salgamos de aquí. ¿Estabas diciendo algo? Sí. Entonces, este lugar me trae muchos recuerdos. Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo. ¿Todavía rezas? A veces. ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson. Lo hice en la tumba de Joel. A veces simplemente... rezo para mí misma. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Me ayuda a tener otra perspectiva. Es... para canalizar la pena. Para... mostrar respeto. Es lo que sé. No? No... No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Ahora qué? Seguro podemos usarlo. ¡Gracias! Aquí vamos. Por acá, puedo meterlo. ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar al otro balcón con esto. ¿Muy bien? ¡Elly! ¡Cuidado! Está bien. está resistiendo. No es nada. Vamos, Dina. ¿Sí? ¿Ah? 5774. ¿Viajamos al futuro? No, es un calendario hebreo. ¿Para año nuevo? Mi hermana solía darme una manzana bañada en miel. Se me antoja una. Uf, eso suena bastante bien. Las fiestas judías son pura comida. Y se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos. Me gusta venir de una larga línea de sobrevivientes. Suena a restos. Solo esperando a garaje de abajo. ¿V Stanley está recibiendo un الص26o? No, no. Conoco. Coloco. Solo atropeño. Para los animales Williams. Algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas escrituras, como la Biblia judía. Mi hermana habría enloquecido con esto. La que teníamos en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, por lo menos no tiraron todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!